Gracias por estar de vuelta en otra reacción más de tu canal El Más Duro de Jacksonville Pop Popo Encima Let's go Claro que sí, vamos a hacer, seguimos con las reacciones Hoy vamos con Iván Cornejo, ¿dónde estás? Esta salió hace una semana que no la cachamos en el estreno de la semana pasada Pero como ya hemos hecho Colombia, hemos hecho PR, hemos hecho España Hicimos Argentina, hicimos Chile Venezuela Venezuela, vamos para México A ver cómo suena esto, Corillo No sé en dónde encontrar Tu amor que me lleva a ti Recorre esta galaxia por ti Estoy frío Estoy Ya apagué las luces Ya cerré mi puerta Ya apagué mi celular Y ya cerré mis ojos Pa' verte otra vez A veces me desespero Cuando me despierto Después de soñar que estoy grabándote bailar Es que siempre he sido terco Y tú también terca Siempre era una guerra que nunca se termina Qué voz tan bella tiene Yo sé que yo he escuchado una canción de él que fue bastante popular ¿No fue la de Becky G? El canto con Becky G. El canto con Becky G. No sé cuál es esa, pero sé que la voz de él y la melodía que le da la canción, yo sé. Me encanta Y hasta empecé unas clases de terapia Salí con varias, ninguna te alcanza No te alcanza Que me tienes a tus pies No es fácil de aceptar Que no te tengo aquí ¿De dónde te salió? Que ya no me querías a mí A veces me desespero Ey, cabrón ¿Por qué no estás? ¿De dónde te salió? Que ya no me querían más La mala La mala Que de momento todo va bien Todo es color de rosa Desde de momento ¡Pum! No, ya no te quiero ¿Pero qué? El problema eres tú Soy yo Fue el tiempo La monotonía Bien cabrón Tú no te lo esperas Te viene de la nada De la nada ¡Qué bello ese video! Entre más botellas Entre más botellas Solo te piensan más Me entran las ganas De ir a buscarte Ir a buscarte ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y hasta empecé Unas clases de terapia Salí con varias Ninguna Te alcanza No te alcanza La depre, papi Tienes a tus pies No es fácil de aceptar Que no te tengo aquí ¿De dónde te salió? Que ya no me querías a mí A veces me desespero Ey cabrón ¿Por qué no estás? ¿De dónde te salió? Que ya no me querías más De más viejo Y donde te encuentro Te siento muy lejos Mejor ya te dejo Donde sea que estés Donde sea espero que estés muy bien Me encantó A mí me encantó Me fucking encantó Es un viaje bien brutal Es un viaje Y me encanta que No tiene No necesita Guitarra Y un poquitito de pista atrás Porque no necesita más nada Este tema en vivo Lo debes de cantar Bien cabrón Y el video me gusta Porque te ponen el espacio Donde no hay fucking nada Y así es que tú te sientes Cuando te dejan de la nada Un vacío cabrón Como si Literal como si te hubieran arrancado El cabrón Corazón Del pecho Iba a decir pecho del corazón Como yo Pero Sí porque es que uno la aprende así El pecho se me quiere salir Del corazón Eso es lo que aprende Pero no Me encantó Me encantó Sé que es una canción Que aunque no esté pasando Por un mal amor La voy a cantar Así que Bueno Corillo Si te gustó la reacción Dale like Suscríbete Prende esa campanita Para que te lleguen las notificaciones De los próximos videos Ya tú sabes cómo es la vuelta Chequeamos Cheque Que te gustó la reacción